Es mi bautizo, pero hay muchos que no se acuerdan. Como Franco, que ahora no se lo conozco a olvidar, siempre lo voy a recordar. Gracias por estar presente en Dios muy importante para Franco, que inició con su primer sacramento, que es el bautizo. Que disfruten la pequeña reunión de sus padres, que ahora mis compadres lo han hecho con mucho amor. Salud. Salud, pero antes vamos a ponerlo de pie, por favor.